Pica te pica Estos días recordamos 10 años de la guerra del gas. Muchas personas han hablado sobre esto, pero tú tienes claro qué fue lo que pasó. Pues Pica te lo explica. Fueron una serie de conflictos que ocurrieron entre septiembre y octubre del 2003. Estos enfrentamientos dejaron más de 60 muertos y 400 heridos. El problema empezó con el pedido de no vender gas a Chile ni a Estados Unidos. Pero todo se fue complicando hasta que se exigió la nacionalización de los hidrocarburos. Los movimientos sociales pedían ya no vender más gas natural, sino primero industrializarlo para nosotros y luego venderlo a otros países. O sea, bastante lógico. La guerra del gas termina con la cobarde huida de Gonzalo Sánchez de Lozada el 17 de octubre. Al terminar este proceso quedó la agenda de octubre que exigía tres cosas. Nacionalización, asamblea constituyente y extradición de Goni y sus ministros. O sea, traerlos de vuelta al país para que sean enjuiciados por sus delitos. Ahora, después de 10 años, ¿tú crees que se cumplió esta agenda por la que murió tanta gente? Pica te pica.